Y todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das, nada es imposible, con ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo brille por ti, nada es imposible. Viviré por lo que es mejor, viviré por lo que es mejor, yo sé que aquí contigo estás, yo sé que tú eres la bella, con ti todo es un vuelo, todo es posible, y la fuerza tú me das, nada es imposible, que el piso no es la vez, cadenas son rotas, y yo brille por ti, nada es imposible. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Gracias por también! ¡Aleluya!